La Policía Nacional adelanta estrategias que permitan tener mayor acercamiento con la comunidad, en donde se desarrolle un trabajo conjunto con la población para así mitigar aquellas problemáticas que generan preocupación en la comunidad ocañera, especialmente los habitantes del barrio La Piñuela, ante el robo registrado en el salón comunal. Lo primero que estamos haciendo como Policía Nacional es el acercamiento con la comunidad, ya se activó desde la semana pasada lo que son los encuentros comunitarios, invitamos nuevamente a los presidentes de Junta de Acción Comunal a que abran estos espacios con la Policía Nacional, la oferta institucional, pues para empezar a trabajar mutuamente. La seguridad igualmente es un resultado, ante esos hechos que se han presentado, pues obviamente se pone en conocimiento y ya entra a hacer las labores investigativas la seccional de investigación criminal municipal, la que tenemos acá en Ocaña, y pues como modelo fortalecer de acuerdo a las estrategias con que contamos, de rondas policiales, registro de vehículos, a personas y solicitud antecedentes. Una problemática social a la que la comunidad asegura que son aquellos consumidores de alucinógenos quienes cometen el delito. El consumo de alucinógenos es una problemática que se está presentando bastante, de manera muy crítica, llamémoslo así, porque se nos están presentando en diferentes partes del municipio, pues de acuerdo a las estadísticas no podemos decir que esto sea lo que está desprendiendo ese tipo de delitos, a la comisión de estos delitos. Posiblemente pueda llevar a algún ciudadano en ese estado a cometer este tipo de delitos, pero no con certeza lo podemos decir que sea esto la razón que los está ocasionando. Por lo que se espera lograr entre la comunidad y las autoridades un trabajo en conjunto que permita contrarrestar el delito de hurto en Ocaña.